¿Sabes cómo usar correctamente las servilletas de tela? 7 tips para el uso de servilletas 1. Cuando la comida vaya a iniciar, colócala en tu regazo doblada en dos 2. Si no estás en edad para usar babero, la servilleta no va en tu cuello 3. Se usa para, gentilmente, limpiar tus labios y manos No es una toalla y mucho menos un pañuelo 4. Se toma por el lado externo, se usa por el lado interno, se dobla nuevamente y de regreso a tus piernas Así, las manchas no quedan expuestas 5. Recuerda limpiar tus labios antes de ingerir líquidos para no dejar evidencias en la cristalería 6. Al levantarte por una pausa, coloca la servilleta sobre tu asiento 7. Al retirarte, coloca tu servilleta ligeramente arrugada a la derecha del plato No la dobles como si no la hubieras usado Ya verás como este lienzo es un discreto y beneficioso aliado No la dobles como si no la hubieras usado No la dobles como si no la hubieras usado